Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo video de Pokémon Unite El día de hoy os traigo un video de la build de Gengar, que realmente se puede llevar de dos formas He hecho una encuesta ahora mismo en el directo de Twitch, que tenéis en el link de la descripción de mi canal de Twitch Todos los días hay directo en mi canal de Twitch, y aparte hay un sorteo activo que acaba el 2 de agosto Para suscriptores de mi canal de Twitch, donde bueno, pues puedes ganar un pase de batalla Y así llegamos a 100 subs, una skin a elegir todos los meses, va a haber ese sorteo Igual incluso se puede ir mejorando, así que nada, tenemos aquí a Gengar que ha salido en la votación, compañeros Como he dicho, hay dos formas de llevarlo, que sería con Shadow Ball y Dream Eater O con Sludge Bomb y Hex, ¿vale? Intentaré a ver si puedo hacer dos partidillas, una con cada build, digamos, ¿no? Y luego los objetos, ¿vale? Hell Items, que los tenemos aquí Lo llevo con Wise Glasses, Special Attack Specs y Shelby, para poder curarte y hacer mucho daño, básicamente, ¿no? No tiene mucha más historia, ¿vale? Yo diría que es lo mejor para llevar con este señor Así que nada, vamos a darle cañita ahora mismo a las partidas, a ver qué tal salen Bueno, chavales, vamos con la primera partida Somos tres junglas en el equipo, realmente, bueno, pues en las builds, según vayan pasando los... Bueno, es que realmente no lleva ni el ítem de jungla, ¿eh? Lleva en la poti, no lleva ni el ítem de jungla Aquí parece que el único jungla soy yo Eh... Anuncio comprado Me acaban de canjerón, anuncio en Twitch, tío, por nada Pues ahí está, pues anuncio Entonces, bueno... No sé qué iba a decir, se me acaba de pirar ahora mismo Bueno, el resumen, que vamos a darle caña Realmente cuando avance el juego, pues ya estas cosas no pasarán Pero bueno, como sé que muy probablemente a vosotros os pase esto Pues jugamos igual la partida, ¿sabes? Lo mismo da Así que bueno, vamos a ir directamente a la jungla, a ver si podemos Creo que la primera partida, esta partida la vamos a probar con... No sé, a ver, luego igual hago mis click Pero lo suyo sería probarlo con Hex y con... Con Hex y con Sludge Bomb, ¿vale? Y luego ya con Dreamiter y Shadow Ball Aunque realmente con Dreamiter y Shadow Ball ya se subió un montón de vídeos realmente Porque en las betas siempre lo he utilizado con Dreamiter y Shadow Ball Así que realmente ya se subió un montón de vídeos con eso Pero bueno, ¿vale? Ahí está, perfecto, le enchufamos, le enchufamos otra vez Le volvemos a enchufar, le metemos esto, le metemos esto Pimba, pimba, muerto, perfecto Vale, vamos aquí, voy a ayudar abajo ya, ¿eh? Voy a ayudar abajo ya porque, madre de Dios, cómo están los de abajoes Están reventadísimos, tú Se ha cargado uno Madre Dios, el cero ahora, ¿eh? Cero ahora No, muerto uno Vale, ahí está, es Lucho Realmente creo que ha muerto por mi culpa, ¿eh? Siendo sinceros, creo que ha muerto por mi culpa Porque si no lo hubiese traído igual no moría Vamos a ir arriba porque arriba parece que están un poco en problemas Bueno, igual no Pimba, pimba, pimba Vale, fuera Venga, me curo un poco Uy, arriba, es que arriba están un poco en problemas Bueno, esto, compañero, yo soy el jungla, ¿eh? Yo soy el jungla Yo soy el jungla ¡No! Hay muchos abajo, ¿eh? Pues igual, igual no es la mejor idea ir aquí, ¿eh? No lo sé, sinceramente no lo sé Pero bueno Vale, vamos a darle cañita Vamos a hacer esto, darle un poco de vida Somos tres junglas, realmente No sé hasta qué punto esta partida puede salir bien De verdad Lo traemos Guay Siguemos pegándole No lo matamos Me ha pegado, tío Me cago en todo No, 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 no No, no se ha matado, tío Realmente Una cosa que os tengo que decir es que Gengar Vale, que en este caso soy Hunter Ya sabéis que soy la segunda evolución Es un Pokémon que a priori De primeras es bastante débil O sea, realmente Lo bueno es que este Pokémon En late es una auténtica locura O sea, el Gengar Cuando ya estás al nivel 10, 12, una cosa así Es una locura el daño que puedes llegar a hacer Pero si no estás a los niveles Pues no Hay un 0 ahora arriba, ¿no? ¿Hay un 0 ahora arriba? ¿Puede ser? Sí, hay un 0 ahora arriba Yo no sé qué hace ahí Bueno, lo tendría que haber hecho al revés Es realmente primero Slushbound Y luego Hex Pero bueno Vale, pam, 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 pam Pam, pam Muerto Perfecto Madre de Dios Madre de Dios Pimba Pimba ¿Cómo aguanta el Eldegoss? No, que me mata todavía Que me mata todavía Que me mata todavía Madre de Dios, que casi me mata tú Casi me mata el Eldegoss Motherfucking Eldegoss, chaval El motherfucking Eldegoss is back Madre de Dios Una tunda me ha metido, eh Una tunda que me ha metido el Eldegoss ¿Puedo? No, no puedo No me deja No me deja ¿Por qué no me dejas? No Atrás Atrás Necesito ayuda Necesito ayuda Si hubiese aprendido Los controles Para pedir ayuda Y demás Aunque lo tendrían que ver ellos Pero bueno Bueno Creo que el que necesita ayuda es él Creo que el que necesita ayuda es él Un poco Pero bueno Es nivel 8 Así que no tiene la ulti No lo mato Eh, no casi Vale Hacemos esto Nivel 9 Gengar Perfecto Lo he tirado al revés Pero me da igual Porque creo que me lo cargo O igual no Ahora No No se ha activado, tío Me han matado, tío Me han matado, tío Me han matado Bueno, no pasa nada No pasa nada, chavales Que no cunda el púnico Que no cunda el púnico Vale Ok Entonces Si ahora Eh, importante con Gengar Realmente Importante con Gengar Es decir, jungla Y subir de nivel Pero hemos hecho lo difícil Que es llegar al nivel 10 Vale, donde podemos hacer algo La verdad que la partida Es un poco XD Sinceramente Es una partida un poco XD Porque somos 3 junglas Pero bueno Que realmente al final El jungla soy yo Porque vosotros no están haciendo jungla Aunque la partida está siendo bien Misteriosamente Pero ya os digo Que esto Bueno, los que estéis viendo el vídeo Realmente Eh, es lo normal O sea, es lo normal Que os pase esto Porque al final En las partidas ahora mismo Pues tampoco Que por cierto Tira el combo al revés Es sludge bone Y luego hex Vamos a dejar que se peguen Con el roto Que lo bajen Y ya está Ahí está Pam, pam Fuera Me la hago yo Pimba Me la hago yo otra vez Pimba Me la hago yo otra vez Pimba Y ya está Es que es un absurdo Tío, el hex La mejor build para mí Es la de hex Por eso Porque es absurdo Espérame un segundo Pimba No, me ha matado Me ha matado el macham Con la ulti Tío Ah Momento XD Momento que me han reventado La cabeza contra el suelo Tío Momento que me reventaron La cabeza contra el suelo Pero no pasa nada Vamos ganando la partida Me acuerdo que realmente En el vídeo de ayer Hubo gente que se quejó Porque en la partida Estompeamos Bueno, estompeé de locos A ver Realmente es que es así O sea Realmente si tú eres jungla Y la partida Va como tiene que ir ¿Sabes? O sea Que la gente Pues yo Los personajes Que tiene que llevar Los Pokémon que tiene que llevar O sea Un jungla Un speed O sea Un allrender Y demás Pues es lo que suele pasar Realmente con los junglas Es como Como suelen ir las partidas ¿Sabes? Que sueles ir Por encima un nivel o dos Es como van los junglas Pero realmente No solo en el En el Pokémon United En los MOBAs Como el LOL Como el SMITE Etc También funciona así Vale Va Espérate Ha tirado la ulti Ha fallado Ha fallado como un crack Pimba Pimba Y ya está Es que mirad Que asco da El Gengar Es que mirad Que asco da El Gengar Con esta build Realmente por eso Esta build Es mi favorita Compañeros De todas formas Yo os digo que en el vídeo Vale En lo que es el vídeo Os intentaré enseñar Las dos posibles builds Que puede llevar Que sería Pues Dreamy Tersado Y esta build Pues sería Lo que viene siendo Hex y Sludge Bomb Pero bueno Voy a ir arriba Todavía vamos a perder Realmente en parte Me da igual Perder la partida Porque realmente La idea es que Vais la build Pero bueno Lo suyo sería ganar Como es obvio Lo suyo sería ganar Pero bueno Vale Vamos a tirar hasta aquí Vale Pimba Pimba He fallado Muy bien He vuelto a fallar Muy bien Le metemos con esto Le metemos otra vez Y muerto Venga Para tu casa Crack Defendí a la torre Vale Nos llevamos Todas estas abejitas Y para adelante ¿Puedo meter Las bolas? Bueno Espérate Que eso Funado Igual acabo funado Por preguntar eso Vale Vamos a A darle cañita 40 por aquí Si hubiese esperado 20 segundos Abrían por 2 Pero bueno Creo que no me renta Esperar 20 segundos La verdad Sinceramente Así que vamos a darle caña Pimba Nivel 13 Perfecto Y voy a hacer esto también Ahí está Pimba Y pimba Nivel 13 Casi 14 Pensaba que subía al 14 Pero no Vale Voy a meter estas Porque me da más ataque especial Que lo necesito A ser el Zapdos Vale Voy a intentar ir a por estos No Realmente no debería ir a por estos Si me puedo quitar a alguno de en medio Pues ni tan mal ¿No? Imagino No Más tuneados Casi me los cargo Tío Gracias Alexone Por la raid Vale ¿Qué hago para recargar tan rápido el Hex? Pues con el veneno Lo he explicado al principio del vídeo Bueno a ver Es que esto realmente es un directo Pero estoy grabando un vídeo ¿Vale? O sea Para la gente que piense que estoy ignorando No os estoy ignorando ¿Vale? Y compañero Estoy grabando un vídeo ahora mismo Que como dije Voy a grabar los vídeos en directo Y demás Entonces bueno He muerto No pasa nada Mientras que no salgan el Zapdos Está bien la partida Hemos ganado Mientras que no salgan el Zapdos Hemos ganado Vale ¿Están el Zapdos? No 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 pasa nada Vamos arriba Vamos arriba a defender Arriba a defender Venga Vamos allá Pimba 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 Ah Casi me hago los tres Tío Me he reventado a dos Ahí eh Me he reventado a dos Por vuestra madre Buah Se han hecho el Zapdos Hemos ganado tío Hemos ganado ya Por vuestra madre Defended eso Y va a decir Hemos ganado ya la partida Menos mal chaval Menos mal Menos mal tío Menos mal Menos mal Que se han hecho el Zapdos Porque es que me he cargado ahí a dos Casi a tres Porque el Cinderace Pega una auténtica locura tío Pega demasiado el Cinderace Pega demasiado Es absurdo el Cinderace El Cinderace te pilla Y te hace Pa 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 Y pa el suelo Y te vas Ya está Vale voy a por el Ceraora 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 Son las tres Pimba Venga Ceraora ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hora es? Compañero ¿Ahora qué hora es? Explícamelo Explícamelo ¿Qué hora es? ¿Ahora qué? ¿Llego? No llego Creo que no llego No llego ni de coña No llego ni harto vino No llego ni harto vino Bueno da igual Pimba Pimba Y pimba Venga Ygg compañeros Primera partida Estompeada con el Gengar Realmente primera partida Es la primera Literal es la primera Está en directo O sea la primera partida Que he jugado Con el Gengar Con dos junglas Que somos tres junglas realmente Tres speedster No ha quedado mal la partida La verdad Con Hex Y con Y con Sludgebone Y ahora vamos a darle una Con Dream Eater Y con Shadow Ball A ver qué tal ¿Vale? Aunque yo diría Que la mejor build Es la que acabáis de ver ahora mismo Vale Segunda partidilla Esta partida Le vamos a dar Con Shadow Ball Y Dream Eater ¿Vale? Para poder Digamos Bueno pues Eso Probar la otra build Aunque la mejor sería Sludgebone Y Hex Para mí O sea es Absurdo Acabáis de ver Lo que hace el Sludgebone Y Hex Que los envenenas Y es absurdo Y luego Si lleváis un Venusur En el equipo ¿Vale? Que sería una cosa a probar Con Venusur Si Venusur elige El Sludgebone ¿Vale? Y tira el Sludgebone Pues es todo el rato En late En las teamfights El Gengar por ahí saltando Así que es Bastante risas eso La verdad Pero bueno Es lo que hay Vale Vamos a enganchar a este señor Ahí está Venga para acá Pimba 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 Voy a no utilizar el ítem Porque realmente va a ser el Bowfland Ahora mismo No El Ludicolo Está rotado Así que es el Ludicolo Pimba 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 Ahí está Perfecto Ahí estamos Bien Vale Vamos a ir aquí A por el Bowfland Perfecto Metemos con esto Ahí estamos Y lo hacemos bastante rápido No tardamos mucho En hacer Los primeros campamentos Ahí está Vale Vamos a ir aquí A por este Corfish Y vamos a ayudar en línea En cuanto a la que vamos A ayudamos en línea Voy a utilizar esto Para ir más rápido Ahí está Y somos nivel 5 ahora Bueno, espérate Que van solos ¿Sabes? Van flying estos señores Van motherfucking flying Volaría poder mover la cámara Guay Porque no No me molan un poco Los controles No me acostumbro Para poder mover la cámara Libremente Imagino que cuando llevo Un tiempo ya jugando Pues ya me acostumbrar A hacer eso Porque en el móvil Es fácil Pero aquí no ¿Lo matas? No lo mato, ¿no? Corre, corre, corre ¿No subo de nivel o qué? No hay que dar nada de nivel A nada para subir de nivel Vale, tiramos esto Ahí está Perfecto Shadow ball Vale La otra build Aunque realmente La que prefiero Es la que os dije Pero bueno Shadow ball Uy, casi lo doy Casi lo enchufo Vale, Dream Eater Lo bueno es que los duermes Te curas bastante vida Te pones en su espalda Así que apenas pueden escapar de ti Bastante difícil que escapen de ti Pero claro No haces tanto daño Yo creo que con Con Hex y Sludgebone Haces demasiado daño Realmente Por lo que me gusta a mí Por lo que me gusta a mí bastante más Hex y Sludgebone Pero bueno Vale Eh... Somos demasiados aquí, eh Bueno, espérate Ya si me dejas Pues ahí está, venga Uf, espérate No me enganches No me enganches Por favor Tengo familia ¡Toma! ¿Ahora qué engancha? ¿Aquí? No, 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 no Hacer ahora Tuyo Tuyo, tuyo Hacer ahora Toma Para que vuelvas Dame la otra para mí ¿Pero qué haces? Qué cabrón, tío Qué cabrón Qué cabrón Este para mí Te robo la kill Te robo la kill Ahí está Para mí Para que vuelvas Venga Vale, me voy a la jungla otra vez Bueno, vale Aquí la hay, eh Ah Vale Ahora vamos a hacer la jungla Ahí estamos Perfecto Pimba El cinderace No sé qué hace en mi jungla, tío ¿Qué haces en mi jungla, tío? Por Dios ¿Qué haces en mi jungla? Tengo que ir a ayudar arriba Ahora ¿Qué hace en mi jungla? Me ha robado la jungla el cinderace ¿Otapa? La voy a ayudar a la línea Y me viene el cinderace A robar la jungla ¿Qué dice? Vale Voy a tirar esto Para hacerlo rápido A ver si subo rápidamente Al 9 Vale Voy a ayudar aquí Espérate que va a meter todavía Pokeballs Otro Gengar ¡No! Ojo Nah, 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 nah Defendido Defendido De locos De locos Salgo entro Salgo entro Salgo entro La de Ronaldinho Otra bolita Ahí está Perfecto Le metemos Nah, estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo A tomar por culo me voy A tomar por culo me voy Me he muerto, eh Me he muerto Me he morido Me he morido Tiene aterriz sufrimientos Eh, vale Tío Es que no sé lo que hace El equipo O sea, a mí me gustaría Estar farmeando Pero es que tengo que ir A ayudar a la línea Porque es que si no El equipo No puede O sea, el equipo Si no, no puede Porque Les meten Todas las bolas ¿Sabes? Aunque suena bastante mal Les meten todas las bolas Si yo no voy a línea A ayudar Les meten todas las bolas Literal O sea, no me dejan farmear Venga, tío Pues nada A dejar esto Para atrás Y ya está Hay dos torres No me ha dado tiempo A defenderle Y ya está Lo que hay Además me está robando Creo que Me está robando la jungla El cinderace, tío ¿Qué cojones hace el cinderace? Tío, robándome la jungla, tío No sé qué hace el cinderace Robándome la jungla Pero bueno Me estoy titulando un poco, eh Pero bueno La mejor build era la otra Realmente Es que con la otra build Ahora mismo que en realidad Partía fácil Pero con esta build No es tan fácil ya, eh No pegas tanto Ah, vale, muy bien Que ahora para encima Viene el gengar a robarme también Muy bien Muy bien Me vas de correcto, la verdad Y ahora el macham también Muy bien Vale Buena Uno menos Y otro menos Venga A vuestras casas, compañeros Vale Vamos a ir a meter puntos A la torre A ver si podemos ganar la partida Porque vamos bastante chungos La verdad Todavía queda La torre de arriba Y la de abajo Las primeras Adiós, torre Perfecto GG Hay muchos arriba, eh Hay muchos arriba Pégale, pégale, pégale Pégale Ah, me ha matado Que el macham Tío, es nivel 11 Me saca un nivel Creo, si no me equivoco No, igual le acabo de subir De nivel ahora mismo Pero sí que me he sacado un nivel Poco mal Tendría que estar al 12 Si me dejase farmear el cinderace Estaría al 12 ahora mismo Debería de ir arriba Voy a ir arriba Porque es que Nadie va arriba Están viendo que arriba Van a tirar la torre Y no van arriba Vale, esta partida No os voy a negar Que pinta bastante mal, eh La verdad Sinceramente No os voy a negar Que pinta bastante mal Toma No se la esperaba No se la esperaba Pero vamos Ni de coña Pimba Venga, fuera Vamos pa'lante Bueno, pinta mal Pero no tan mal, eh Pinta mal Pero no tan mal Pinta... Eh, hostia ¿Qué es toda esta gente? Pimba Muerto Ahí está, buena 3, 2, 1 Me curo Venga, pa'lante Bueno, pinta mal Pero no tan mal, eh Si me dejas meter Estas 26 pokeball Te lo agradecería Me sube un ataque especial Me curo Y adiós torre Perfecto Vale, eh Queda un minuto 17 Ahora mismo Un minuto 17 ¿Puedo intentar robar jungla algo? Les robo la jung... Voy a intentar robarle la jungla a ellos Porque así me puedo hacer los... No, pues es verdad No, pues es verdad Que vienen todos aquí Bueno, espérate Que están los compis aquí, eh ¡Nos hemos matado a la vez! ¡Nos hemos matado! ¡Nos hemos matado a la vez, tío! Me vienen todos los compis ahora mismo Nos hemos matado a la vez Realmente lo que tendrían que haber hecho ahora Sería ir a hacer la jungla suya ¿Vale? Para ver si tenían al Bowfland y al Ludicolo ¿Sabes? Pero bueno No ha quedado otro Bueno, están puseando aquí todos los compis Van a morir Van a morir Aunque tienen el roto Van a morir Hay que defender arriba Porque van a venir ahora mismo Fultryhard Por nosotros He fallado ahí una bola sombra No habéis visto nada Ahí está Vale, he intentado ayudar a Alcer ahora Aunque no me ha querido dejar La cura Sao antes Pero he intentado ayudarlo Muerto Bien Vale, bueno Nos metemos aquí debajo Ha gastado todo el Gengar Pimba Muerto Gengar Bueno ¡Eh! Hostia, espérate Vale, ha aparecido el Zapdos Ya no está el Drendown y el Rotom Hay que tener cuidado ahora, eh Porque el Machamp va a pegar No, pues es verdad ¿Muerto? Muerto Vale Fuera este Fuera el Garchomp Había uno por aquí, ¿no? Yo había visto uno Pero aquí puede ser ¿Se había ocultado uno aquí? No, pues igual no Vale, vamos para adelante Porque ahora mismo Si metemos los Pokéballs Es un por dos Y tengo 50 Así que serían 100 100 Y... Y nada más, ¿no? Y nada más Porque nadie más tiene Pokéballs Sí, 19 y 20 Pues sí, tiene más Vale, muerto el Garchomp Ahí está, perfecto Llegamos aquí Y hacemos Se han hecho el Zapdos Se han hecho el Zapdos Voy a intentar hacer aquí Este Ahí está, perfecto Venga Me están llamando al teléfono ahora ¿Por qué me tenéis que llamar al teléfono ahora, tío? Por Dios Vale Para atrás A la back A defender Vale Voy a intentar defender esto ahora Vale Tiramos esto Pimba Perfecto Vale Arriba Están metiendo también Voy arriba a defender ahora Vale Muerto Perfecto Vale Creo que al Machamp Es que no sé si me lo puedo hacer Con la otra build Igual probablemente Pero es que con esta build Ah, sí, me lo hago Me lo hago Me ha ayudado el Cera ahora Y me lo he hecho Perfecto Bien Vale Otro menos Vale Y ya está Que en 18 segundos Hemos ganado la partida Pues hemos reventado la partida Nada mal, la verdad Para llevar esta build Que es peor que la de Hex Porque la de Hex Me parece bastante más rota Pues nada mal A ver cómo hemos quedado al final Pero creo que hemos hecho bastante skills Hemos ayudado bastante He tenido que moverme bastante Por las líneas Porque los del equipo Pues bueno Iban como iban Los del equipo Iban bastante mal Entonces me he tenido que mover las líneas No he podido formar bien la jungla Hubiese subido antes de nivel Pero bueno Partida bastante guay Bastante importante Y nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Te suscribas si lo estás Me podéis dejar en los comentarios Cual queréis que sea el próximo poke Y nada Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos En la próxima Bye Bye